Yo he visto unos ojitos negros negritos rondar mi calle, el contrabando lo voy buscando porque me muero por su querer. Serán los de la mante, guapo y galante que yo he soñado, ay qué alegría lo que daría porque mis ojos quieran correr. Es morenito y rumboso, maestro en amor, es elegante y buen mozo, como un gran señor. Por eso yo lo espero, porque lo quiero para amar. ¿Qué tienes tú con Lola Montor? ¿O es un farol? Él me ha robado mi corazón. Menuda niña. ¿La conoces? Sí. Pues al toro que es una mona. Ya es tuya. Si se te va, ni eres lo que dices, ni siquiera lo que creemos nosotros. He puesto centinelas porque hay escuelas para que vigilen y están pendientes por todo el tiempo. Tengo a casa, no voy a parar. Si con otra persona hermetriciona, no sé qué haría. Pues le aseguro y estoy seguro que con mis manos yo he de matar. La noche paso esperando que venga por mí y en su cariño pensando me voy a consumir. Me tienes sin sentido, todo es barrio, rey de mi vida. Ven a mi vera, que mi alma es vera, pues sin tus besos no sé vivir. A la fuente voy se entraña, me parta mi compañero porque tú no me acompañas sabiendo que yo te quiero. Para venir a la fuente me he puesto guapa y hermosa pa' que sentaré en la fuente. Que pronto seré tu esposa.